Sabéis lo que esto significa, ¿no? Ok Así es, así lo prometimos Y así va a ser, ¿vale? La partida definitiva para subir o volver a maestro Es con Mura Un héroe que ya sabéis que no se me da especialmente bien Que es especialmente complicado La idea es que yo haga una partida decente, ¿vale? Una Peura y un Gildur Un momento chicos, ahora vengo, voy a gritar por la ventana Encima Peura FK Efectivamente, como dijimos Es la partida definitiva La vamos a jugar con Mura Y la verdad es que nuestro equipo no me convence demasiado Tenemos una Isar, una Peura, un Gildur No sé por qué Pero esto no me huele bien Hay que confiar Tengo plena fe en mis compañeros Cualquier partida se puede ganar Lo que hay que hacer es jugar bien concentrados y ya está Vamos a intentar gankear primero a ese Zanis A ver si lo podemos matar Uy, está viendo jaleo en mi rojo Me lo han robado, me lo han robado, ¿no? Confirmamos que me han robado el rojo Y que mi equipo no se ha enterado del palomo, ¿no? Ok, estoy yendo, bro Tengo mal que es lean ahí hasta rabio A ver No Vale Bueno, bien, vale, vale, bien Si se muere Enza ahí, super work Bien Bien, 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 equipo Bien, bien, bien Me gusta, me gusta lo que estoy viendo Dios mío Vale, vale, vale Es el Limba mamadísimo Bien, 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 bien No Y encima Enzo, tío Lo han hecho el SATA Y encima Enzo Eso no es bueno Bien, bien, bien No Ah, es tanto el buido gas casi tenía ulti ya, bro Qué pena, qué pena Casi, casi, Paco Madre mía, qué locura Casi, tío, casi Casi tengo ulti a irme a una muy buena jugada Qué pena Bueno Por favor, guildu, no te memoras Aguanta, bro Es que Creo que me voy a estar tolrado por la parte de arriba Y que guildu se apañe como pueda, tío Tampoco quiero dejar de farmear No, viene Enzo y viene Zaniss No, van a pulsar en medio Creo que me puedo hacer el dragón Bien Bien, 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 perfecto Esperame, esperame Que voy, que voy, que voy Ah, no te creo Qué mala suerte Eh, mirad al Zaniss ese, tú Oh, qué mala suerte Estoy teniendo Ah, qué lástima Tío, ese Zaniss nos está abriendo hasta la cocina ahora Guildu, tío Estate en tu línea Que si no, ese pavo No Ah, yo me muero Joder, ¿dónde está el equipo, bro? Seguro que se está mamando, tío 6-1 Buena Es limba fino también Es limba fino Bien, bien No, 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 no Oye, 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 oye No me robes la jungla, loco Tengo que seguir farmeando, tío Si se busca en la vida Yo tengo que farmear Soy un Murat, tío Ese, ese tío Fino Fino, filipino A ver si pudiéramos matar al Zaniss, tío Eso sí que sería importante Eh, está FK, ¿o qué? Vale, buena, buena Está afirada, no a ver si veía dentro No, diablo No, diablo Dejadme cargar, loco Uh, casi me la llevo a esa, ¿eh? Vale, Wisps Wisps está puseando con el reno Oh, qué buena, niño No lo puedo creer Espera, que cargo aquí No me lo quito, dice Buena equipo, buena Uh, qué buena Uh, qué buena Uh, qué buena Uh, qué buena Vaya play 2 y si no llega a venir nadie le mataba yo con la ulti eh. Vaya voy a por mi azul jajaja y vamos a meter presión ahí arriba, podríamos hacernos la masacra tambien pero bueno, vamos a tirar primero aquella. Cuidado slim bro. Me he confiado, ahí la has liado, me he confiado. Y Gildurandrado más solo que Solini. No, 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 no empecéis a morir todos ahora por favor. No puedo, no puedo cometer un error, no puedo flaquear tío. Si cometo un error, encima peura FK. No me lo puedo creer tío. Debe ser un, debe ser una broma ¿no? Debe ser una broma bro. Que Gildurandrado se mete solo, Slim se suicida, peura AFK. No me lo puedo creer. Vale, vale. Que no cunda el pánico. No me lo puedo creer tío. Han robado azul. Por favor, peura vuelve tío. Madre mía, peura AFK. Ha hecho un masacrado, WTF. Vete, vete loco. Defender, defender. Peura esta AFK tío. Vamos a necesitar este minion. Madre mía. Tío, Gildur, ¿qué estás haciendo bro? Defender la base tío. Vamos a seguir dándole vida a ese dragón. A what? Mi ulti? Sanis abajo loco. Hostia la torre tío. Me mataba. Es que... Vale, 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 vale. Peura ha vuelto, peura ha vuelto, peura ha vuelto. Hemos matado a tres, está bien. Dios salve la torre ahí de ese Zanis. Cuatro muertos tú. Vamos a acabar eh. Vamos a acabar tío. Cuidado bro. Vamos. No soy yo si acabamos eh. Vamos. Vamos. Toma. GG. A la jugamos chavales, nos la jugamos. A subir a maestro con Murat. Y lo conseguimos. Vamos allá. No fue la mejor partida del mundo con Murat. Por supuesto ya lo sabemos. Pero es que ya tampoco estoy demasiado bueno con él. No lo practica demasiado. Así que bueno. Me la jugaba, ¿no? Le he echado el valor de subir a maestro con Murat, ¿no? La partida decisiva después de tanto tiempo. Volvemos a maestro. 8-5-9. Bueno, creo que no ha estado mal. Hemos hecho un 25% del daño. Se podría decir que entre el conejo y yo hemos tirado del carrito un poco. En general, todo el equipo jugó bien. Tengo que confesar que me puse muy nervioso, muy muy nervioso cuando Peura se fue a FK. Digo, wow. Como si quede Peura a FK. Ahí sí que nos vamos al carajo, ¿eh? Pero no. Finalmente lo hemos conseguido. Así que nada. Gracias por vuestro apoyo, chavales. ¡Gracias!